Pero ya, la alianza de este poderoso movimiento cultural del canto venezolano, yo no le digo canto folclórico, me perdonan, porque esa palabra folclor, Carlito, Aristóbulo, ustedes saben de dónde viene. El que le quiera decir, muy bien, respeto, total, ¿verdad? Benito Iradi. Pero el folclor viene de lo que era la expresión de las metrópolis coloniales para calificar nuestra cultura. No era cultura, era folclor. ¿Verdad, Benito? Tú tienes un comentario sobre esto, porque es muy importante. Por ejemplo, la parranda de San Pedro, patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad, reconocido por la UNESCO, y que nos acompaña hoy con su música, su canto, y su expresión no es cultura, es folclor. Es una palabra, inclusive, que viene de ahí arriba, de las metrópolis. Yo le digo el canto recio del llano, el canto de la música venezolana. ¿Quién le quiera decir folclor? Muy bien. Porque alguien dice, no, la música folclórica. Bueno, ya es una palabra también asimilada por el lenguaje. De repente uno es muy radical a veces. Pero en estos términos yo prefiero ser radical. Lo nuestro no es folclor, lo nuestro es cultura, y cultura pura, humana, buena, bonita. ¿Qué nos dice Benito? Bueno, presidente, usted lo ha dicho. Bueno, efectivamente, hace 170 años surgió esa palabra en Inglaterra. ¿170? 170. Thompson, un arqueólogo, crea el concepto y se llegó a aplicar mucho. Pero como usted lo acaba de decir, presidente, no se trata de eso. Nosotros tenemos culturas vivas. No hay un solo rincón de la patria donde no haya una fortaleza extraordinaria de lo que heredamos de toda esa suma de diversidad de expresiones que somos. No hay un solo municipio, no hay una sola localidad. Y somos uno de los países, como usted lo ha señalado cuando citaba la parranda de San Pedro, de Guarenas y Guatire, sobre los cuales hoy día la organización de las Naciones Unidas, presidente, tiene una gran admiración por lo que hemos venido haciendo. Por lo que nuestro gobierno bolivariano, al lado de las comunidades, ha hecho para hacer posible que seamos hoy el primer país del mundo que entre los años 2012 y 2016 ha ingresado de manera consecutiva a las listas del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y lo que hay aquí en este ambiente, con estos amigos, unos más jóvenes, otros menos jóvenes, conocidos todos de hace muchos años, es el orgullo de ser venezolano. Lo que se está haciendo en cine, lo que se está haciendo en los movimientos que usted cita, presidente, es eso. Y más aún, no que quiera copiar al viejo amigo Carlos Apurba, pero hay que agradecerle a dos hombres que están aquí y que desde esa Asamblea Nacional Constituyente fue posible tener lo que hoy poseemos. Esos dos hombres, usted y Aristóbulo Istúrez, para citar dos nombres, de esas luchas entre los años 98 y 99 para tener esa constitución y por poseer esa constitución es que ha sido para nosotros, presidente, muy sencillo aplicar las convenciones de la UNESCO, porque lo que la UNESCO ha admirado más en esta experiencia es la manera como las comunidades organizadas están participando. Nosotros apenas estamos un día en Caracas, el resto de la semana estamos recorriendo todos los sitios, trabajando, investigando al lado de los pescadores, al lado de los campesinos. Ya tenemos listo el expediente y este año esperamos el sexto pronunciamiento de la UNESCO sobre los cantos de trabajo de llano, justamente, ahora que hablamos del llano, el canto de arreo, el canto de ordeño. Ya con nuestro ministro Adán Chávez hemos coincidido para iniciar un nuevo expediente sobre el palabrero Guayú, allí desde Paraguaypoa, también con los hermanos colombianos. La cultura nos une en esos espacios. No hay frontera posible, presidente. Y esos logros con espacios como estamos planteándolos en esta gestión de nuestro ministro Adán Chávez, afianzados en el Ministerio de Comunicación e Información, afianzados en el Ministerio de Educación, afianzados, indudablemente, en nuestra Cancillería. Esas cuatro patas de una mesa que van a hacer posible que la cultura cada vez pueda mostrar sus fortalezas, no solo dentro del territorio, sino también más allá, en todas nuestras fronteras, sin olvidar nunca a la comunidad organizada. Gracias, Benito. Qué pasión, qué pasión tiene Aristóbulo, Rodolfo. Rodolfo también fue constituyente. Constituyente, cabeza caliente. ¿Te acuerdas, Rodolfo? Candela, le dimos ahí, duro. Estábamos más jóvenes que ahora, aunque seguimos siendo jóvenes. Cuando tú lo dices, yo lo busco. Aquí está, precisamente en el título de Derechos Humanos, está un capítulo, el capítulo 6. Educadores, educadoras, estudiantes de todos los niveles, hombres y mujeres, siempre debemos tener coherencia constituyente. Coherencia constitucional, porque esta es una revolución constituyente. Es un proceso constituyente, que va constituyendo una nueva realidad, un nuevo Estado, una nueva sociedad. Y fíjense ustedes, en el campo de la cultura, el capítulo 6, un capítulo completo dedicado a la cultura, jamás antes en la historia constitucional de Venezuela, del artículo 98. Por aquí me llegó un visitante, mira. También debe formar parte de la Villa del Cine. Un bichus, efectos especiales, mira. Mira, mira, ni se inmuta el visitante, mira, no se inmuta. No le importa que esté un gigante al lado de él, mira. El gigante del dedo, pues. Mira, mira, mira. Bueno, capítulo 6 de los derechos culturales y educativos. Del artículo 98 al 111. Hay que leer, estudiar, apropiarse de la fuerza, de la letra, del espíritu, de la constitución en todos sus componentes. En el todo y en sus partes. En el todo y en sus partes. Porque, como decía nuestro comandante Chávez, este país estaba descompuesto y destruido en el todo. Y en cada uno de sus partes. Y nosotros hemos venido levantando, construyendo y reconstruyendo en el todo y en sus partes. Y la cultura es columna espiritual fundamental de la construcción de la Venezuela del siglo XXI. De la identidad sólida de la Venezuela del futuro. Sin cultura no somos nada. Sin identidad no somos nadie. Fíjense, tres artículos. Les voy a leer nada más el encabezado, Aristóbulo, para que me hagas un comentario de esos certeros que siempre hace el vicepresidente del Poder Comunal. Capítulo 6 de los derechos culturales y educativos. Atención. Compositores, escritores, poetas, dramaturgos, cineastas, actores, actrices, luminitos, cantantes, músicos. Atención. Aquí está la garantía de la identidad cultural y de la venezolanidad. Garantizado constitucionalmente. Artículo 98. La creación cultural es libre. Nah, guará. Pum, listo. Pegando adelante. Para que no haya duda. Quien pega bien de primero, pega dos, tres y cuatro veces. Ah, samurai. La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos de autor. El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual. Artículo 99. Los valores culturales constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano. Y un derecho fundamental que el Estado fomentará y garantizará procurando las condiciones, instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios. Aquí está, pues, la villa del cine. Es la demostración práctica de que la Constitución, en los derechos constitucionales, en la cultura, se ha hecho realidad. Garantizará, garantizará, dice garantizará, fomentará, procurando condiciones, instrumentos legales, presupuestos, medios. La cultura en Venezuela estaba siendo privatizada y extranjerizada, transnacionalizada. Nos estaban, nos habían borrado los elementos fundamentales de nuestro ser nacional, de nuestra identidad. No éramos nosotros, éramos el remedio, remedio, malo, la caricatura mala de una cultura extranjera, transnacional, de las industrias estas que existen en el mundo. Y el ataque más grande que se ha hecho contra nuestro pueblo siempre, ahora en esta etapa también, es el ataque por la vía de los antivalores, de la cultura, de los medios de comunicación, de los medios de cultura. Yo siempre lo digo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, además de lo que decía Pedro Blanco, Pedrito, ¿qué son las narconovelas? Las narconovelas son todo una creación consciente, no, vayan a creer ustedes que se invierten miles de millones de dólares para hacer, por ejemplo, Pablo Escobar, el patrón del mal, por ejemplo, un ejemplito, no sé por qué lo pongo, pero lo voy a poner. Pablo Escobar, el patrón del mal, y le dan toda la fuerza que le dieron en su momento y la convirtieron en icono, el capo. Y casi diez años de narconovelas, traducidas en todos los idiomas, no vayan a creer que ustedes eso es, porque a alguien se le ocurrió, ay, y si hiciéramos esto, no vales una industria con un objetivo, y convirtieron a los criminales más horrorosos de la historia criminal del narcotráfico colombiano en héroes para la juventud y para todo el mundo. ¿Quién no vio esas narconovelas? Casi todo el mundo la vio, y el que no la vio se la comentaron, pero sobre todo la juventud, y aquella juventud que en todos los países está por el camino, que no es, de la delincuencia, de la criminalidad, termina haciendo un curso de especialización, un posgrado de crimen, de muerte, porque la vida no vale nada. ¿Verdad? Por ejemplo, el poder que tiene la cultura, los medios de comunicación, los medios de penetración masiva, bueno, se pierde de vista, y son utilizados para mantener dominados a los pueblos, mantener a los pueblos en el oscurantismo, o para multiplicar los antivalores que han destruido sociedades, lamentablemente, muy lamentablemente, como nuestra amada y hermana Colombia. Amada, porque se fundó en el Orinoco, aquí, por Bolívar, y hermana, por siempre. Pasarán mil años, y Colombia y Venezuela estaremos juntos y seremos hermanos para siempre y por siempre. Pero, ¿cuánto daño le hizo el crimen a Colombia? Que hasta tomaron el poder, hasta tuvieron un presidente que venía del cartel de Medellín. O miento. No digo más, tuvieron, en pasado. Así que, no es cualquier cosa la fuerza de la cultura y de los medios de comunicación. Vamos a ver qué nos dice aquí el último samurái que está pidiendo la palabra. Peligroso. Es que, detrás de usted, tiene una muestra de una película venezolana, que tiene mucho que ver con lo que usted está describiendo. Ahí detrás de usted está la moto de Libertador Morales. Vamos a pedirle al director que la muestre, ¿no? Y esa es una película venezolana donde, oye, un policía, recto, correcto, era visto como una cosa rara, ¿no? Una muy buena película que pone de relieve valores positivos, ¿no? Y yo digo, hacía la reflexión mientras lo escuchaba, presidente. ¿Cómo estaría Venezuela si oportunamente en el año 99 no se hubiera concretado este sueño constituyente y se hubiesen levantado esas barreras culturales de defensa de nuestra cultura? ¿Cómo estaríamos hoy si no se hubiese producido ese movimiento de reencuentro con nuestras raíces nacionales? Yo recuerdo cuando daba pena para algunos sectores proclamarse venezolano. La bandera nacional era vista como algo despreciable. La música venezolana era vista como algo de mal gusto. Y si hoy tenemos esos fenómenos negativos que nadie puede sacar de su radar, por ejemplo, el que hoy haya muchachos que para decir que algo es bueno digan la palabra criminal. Yo no sé si usted ha escuchado eso, presidente. Eso está criminal para decir que está bueno, ¿no? O le dieron una golpiza bella, cuando una golpiza no puede ser bella. Entonces, esa inversión de los términos te refleja un momento también cultural. Ahora, si eso ha ocurrido con estas barreras de defensa que hemos levantado desde el año 99, imagínese usted cómo estaríamos hoy si no hubiera surgido Chávez hace 25 años, si no se hubiera concretado el proceso constituyente, si no hubiéramos levantado esas defensas constitucionales a nuestra cultura, si no hubiese florecido este hermoso movimiento cultural en el campo del cine, de la literatura, de la música, de las artes, de la plástica, ¿cómo estaríamos, presidente? Hay que elevar la jugada, por eso decía, hay que elevar la jugada, hay que articular toda la fuerza que se ha acumulado, hay que articular todos los movimientos culturales que han surgido, en el teatro, en la poesía, unearte, villa del cine, los movimientos de la cultura popular, corazón llanero, hay que unirlos todos, que se vayan juntando, ¿no? Como afluentes que van llegando al río principal, al padre río Orinoco, pues, y generan la gran fuerza cultural, no sólo de defensa frente a los ataques de una, se puede llamar cultura, Benito, de una cultura de los antivolores, de la muerte, del crimen, de la violencia y de lo malo, pues, de lo no humano, de lo anti-humano, no sólo para defendernos, ¿no?, sino para crear lo nuevo, lo humano. La humanidad tiene alternativas, como dice Pedro Blanco, con mucho orgullo, y desde Venezuela estamos creando la alternativa cultural de la humanidad, para que la humanidad pueda plantearse horizontes nuevos de paz, de convivencia. Yo estoy muy preocupado como se está envenenando el clima del mundo. Muy preocupado y ocupado. ¿Cómo se está envenenando? Por un lado lanzan advertencias y dicen, el país tal, el país tal, están señalados. Y por otro lado reaccionan los países y dicen, si me lanzan misiles yo lanzaré el doble. Yo estoy preocupado por lo que se escucha en el mundo, porque se está instalando un lenguaje de agresión belicista que nos puede llevar a una gran conflagración militar en varios lugares del mundo. ¿Y qué traen las guerras? Más muerte, más refugiados, más miseria, más hambre, más destrucción, más división. ¿Qué dejó Obama? División, muerte, destrucción. Ah, no, porque Obama era chévere y utilizaba el Facebook y bailaba con la esposa. Entonces, chévere, los bombardeos humanitarios que mataron 200.000 libios y destruyeron Libia, chévere porque lo hizo Obama. Así dice la derecha mundial. Obama fue chévere porque mantuvo dividido y descuartizó lo que quedaba de nuestra hermana Irak. Y ahí está Irak batallando contra el terrorismo y para reunificarse. Obama fue chévere porque bombardeó y armó a los terroristas de Siria que destruyeron la mitad de Siria. Ocho millones de hermanos sirios se fueron como refugiados al mundo. Ocho millones. ¿Ustedes sabían? Ocho millones. Casi el 20%, 25% de la población siria. Obama fue chévere porque dio tres golpes de Estado en Honduras, Paraguay y en Brasil. Y se fue manchado por siempre Obama. Quedó manchado por los siglos de los siglos por lo que hizo contra la patria de Simón Bolívar, contra nuestra amada Venezuela. Y ahora empieza a envenenarse el clima del mundo, a envenenarse. Yo estoy evaluando junto a otros presidentes de América Latina y el Caribe. Estamos en comunicación permanente a través de la CELAC, a través del ALBA, a través de Petrocaribe. Observando lo que sucede en nuestro entorno, lo que está sucediendo en el mundo. Somos presidentes del movimiento de países no alineados y estamos en comunicación permanente con más de 120 países del mundo. Porque estamos viendo cuál debe ser la reacción de los países del sur frente a las amenazas que hay de violencia, discriminación, racismo y guerras en el mundo de hoy, del 2017. Y allí tiene que jugar un papel fundamental en la cultura de paz, la cultura de convivencia. Se ha hablado en el mundo del diálogo de civilizaciones. Quiere decir el diálogo de todas las civilizaciones, culturas, religiones para la paz. Desde la presidencia del movimiento de países no alineados, nosotros estamos preparando un plan para impulsarlo desde la organización de Naciones Unidas y desde el movimiento de países no alineados para relanzar el diálogo de civilizaciones y una cultura de convivencia y respeto entre todos los pueblos del mundo y todas las regiones del planeta. Estamos preparando un conjunto de iniciativas políticas, culturales, diplomáticas. No nos vamos a quedar cruzados de brazos y se nos venga una guerra por allá, por allá, por acá y después salgan entonces las excusas como hizo Obama que dijo mi peor error haber permitido el bombardeo y la destrucción de Libia. Tremendo error, 200 mil muertos. Libia partido en cinco. Bastante nos dijo el comandante Chávez, le dijo Elías Agua una de las últimas veces que Elías habló con él en La Habana. Elías no permitan que nos traigan la guerra, no permitan que nos hagan lo de Libia y de Siria. Por eso yo me siento feliz cuando estoy en estos espacios porque siento que ha valido la pena todo el esfuerzo y en Venezuela ha triunfado la paz y debe seguir triunfando la paz, la convivencia, el respeto, el diálogo, la constitución, la solución pacífica de los asuntos internos, de los problemas, la convivencia, la coexistencia entre todos. Y la cultura es fundamental para eso, sentirnos parte de una misma casa, de una misma familia. Aristóbulo, mira lo que dice el artículo 99. el Estado garantizará la protección y preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural tangible e intangible y de la memoria histórica de la nación. Después, en el artículo 100 dice las culturas populares constitutivas de la venezolanidad gozan de atención especial reconociéndose y respetándose la interculturalidad bajo el principio de la igualdad de las culturas base, sabia de la paz nacional y mundial. Aquí está, está constitucionalizada la base espiritual de lo que es la convivencia, en la diversidad, el respeto, la integración, el mestizaje le llamamos nosotros. Somos una cultura hermosamente mestiza. ¿Qué nos dice el cimarrón mayor? Vicepresidente, camarada, Aristóbulo Isturi. Un aplauso al profe. Bueno, presidente, yo creo que usted tocó un tema central porque la cultura es esa especie de cemento que pega las partes para constituirnos en el todo, fortaleciendo las partes y fortaleciendo al todo. Ese cemento es lo que nos da cohesión, es lo que hace la república, es el que hace que seamos nosotros, nos veamos como nosotros. Demasiado importante. Es la cuarta pata a las tres líneas estratégicas que usted ha planteado. La de la paz, la de la conciencia, la organización, la movilización del pueblo, el control del territorio para la paz, la transformación económica, salir del rentismo para nosotros ir a una cultura productiva y socialista y lo que tiene que ver con el acompañamiento a nuestro pueblo y la protección del pueblo, tenemos que fortalecer esta pata de la cultura que es fundamental para mantenernos como el todo, para mantenernos como nosotros, orgullosos de lo que somos. Así es. Fíjese usted, presidente, por eso en la constituyente hay un capítulo dirigido a la cultura, cultura y educación y usted en ese momento sin querer mencionó las novelas de los narcos. Fíjese usted, allí es donde el maestro Prieto decía que era fundamental el Estado docente, el Estado docente, eso que frente a la concepción liberal de la educación que cada quien haga lo que le dé la gana, el Estado debe orientarla porque eso es orientación, ellos sí la orientan, las narconovelas son una direccionalidad para imponer una serie de valores y nosotros no podemos cruzarnos de brazo cuando estamos construyendo un modelo de sociedad, tenemos que tener clarito cuáles son los valores y darle direccionalidad y para eso están los contenidos de estas instituciones y de estos medios que tenemos. Aquí hay que avanzar en el cine, en la tecnología y todo lo moderno y todo lo que podamos alcanzar del cine, pero lo fundamental son los contenidos, el valor que tienen estas películas y todos estos cortes son los contenidos, los contenidos tienen una gran y alta importancia como lo decía como lo decía Pedro. Fíjese usted, yo le decía ayer a usted un comentario viendo el acto, ¿no? Mira, cuando los pueblos asumen su historia o la fuerza de su historia como un elemento movilizador de los pueblos, asumen sus raíces, asumen su identidad, asumen sus mártires, asumen sus héroes, nosotros estamos, presidente, frente a un proceso profundo de transformación cultural, nosotros no lo vemos porque nosotros estamos actuando todos los días, pero los que están afuera deben estar muy preocupados porque hay un gran proceso de transformación cultural, cuando uno ve cómo se movilizó el pueblo con Fabricio Ojeda, cuando Zamora se convierte en un elemento movilizador del pueblo como se movilizó el pueblo con Zamora, cuando la gente se moviliza frente al 4 de febrero como se moviliza y cuando el pueblo resiste como resistió en el 2016, yo le pido a todos nuestros historiadores que profundicemos porque ahí hay presidente avanzando un proceso de transformación cultural que yo le decía que tenemos que aprovecharlo y profundizarlo, la vía del cine puede jugar un papel fundamental como lo viene jugando, hay que acelerar ese proceso, el centro de diversidad cultural donde está Benito es muy importante que lo valoremos, lo fortalezcamos, la red de patrimonio cultural en el país hay que destacarla, no solo en unos estados Benito, hay que completar la red en todo el país y el centro de historia, para mí esos tres elementos, la vía del cine, el centro de historia y lo que tiene que ver con el centro de patrimonio son claves en este momento presidente porque está avanzando ese proceso y nosotros no tenemos tiempo para verlo porque estamos demasiado ocupados, demasiado ocupados para verlo, pero para verlo lo que ha avanzado el proceso es una cosa extraordinaria con la velocidad con que está avanzando y los momentos hay que aprovecharlo ese sería pues mi comentario un llamado por eso digo que el plan Carabobo presidente vamos a ponerle una cuarta pata al plan Carabobo que es la pata cultural tenemos la económica tenemos la política tenemos la social vamos a ponerle la cuarta pata a esa mesa que es la cultural y avanzar con la misma intensidad como estamos haciendo con lo social ¿verdad? y acompañamiento al pueblo del gobierno de calle de ir a las catacumbas ese en lo social así como estamos haciendo en lo productivo que se está avanzando aceleradamente en el salto a la economía productiva y socialista y así como estamos haciendo en lo político la conciencia la organización la movilización la paz el control del territorio nosotros tenemos que profundizar en estos instrumentos y mecanismos que nos den más cohesión más identidad que nos movilicen por la historia y por el conocimiento de nuestra historia y por nuestras raíces así es Aristóbulo Isturis el cimarrón mayor el profe fíjate que dice Aristóbulo mira que nos deben la película de Andresote que pasó con la película de Andresote vale ya se está ya se está armando el equipo para la conclusión del guión aquí está un grupo de cineastas que tienen diversas tareas pero ya está José Antonio Varela mi antecesor de esta institución está Maruvilo Né Martín Tereso Carlos Marín Andrea Guberner Carlos por supuesto que también tiene otra tarea Rolando Chávez Lín Malavé Antonio Franco Caixa Macaren con quien tenemos una alianza TV Paco ahí pasando las películas del cine nacional allí tenemos Viveca Vais Gustavo Michelena Carlos Brito Carlos Brito por cierto presidente tiene una serie de documentales que esperamos estrenar pronto de un contenido importantísimo para el país desde la labor de los consejos comunales hasta el canto de ordeño propósito de un trabajo que se hiciera recientemente con el profesor Benito Iraide y ahí tenemos ese trabajo a disposición de la Casa de la Diversidad Cultural Maite Galán Miguel Sánchez Delfina Catalá como la mencioné que por cierto Delfina estará al frente de la producción de varios de los proyectos de Chávez de verdad así que todo un batallón para escribir esos guiones que necesarios entre ellos por supuesto Andrés Sote Huaycaipuro Teresa de la Parra tenemos una hemos hecho muchísimo presidente la verdad en la Villa del Cine apenas cumplirá este 3 de junio 11 años en 11 años es mucho de verdad mucho pero cuánto nos falta cuánto nos falta todavía seguir construyendo ese cine que usted llamara ese cine necesario bicentenario yo vine para no me quiten el micrófono por favor no me quiten